En el 8M se accionan muchas colectivas, además de la ciudadanía, de las mujeres. Lo que estamos pidiendo es el respeto de nuestros derechos, pero también del accionar por parte del gobierno estatal, por parte de las fiscalías y también del Congreso del Estado, que además de legislar también se procura la violencia que estamos sufriendo nosotras y que queremos justicia también para todas las familias que están sufriendo toda la parte de los feminicidios. Las mujeres marcharon en Tuxtla Gutiérrez con motivo del Día Internacional de la Mujer. En este año se organizaron dos contingentes. El primero salió desde la Fiscalía General del Estado y el otro del Puente de Colores o exfuente Magtumatzá. Esta fue una convocatoria como se hace, siempre es una convocatoria de todas. Habían dos marchas convocadas, una que salía de la Fiscalía y que iba a llegar al Palacio y esta otra de la fuente. Yo me uno a esta de la fuente porque aquí decidieron las mamás víctimas de violencia vicaria, las mamás víctimas de feminicidio, que son las víctimas que acompaño, salir de acá. Ellas se sienten más seguras, ir acá, y lo que yo hago es ir en compañía en donde ellas se sientan más seguras y acompañadas. Las diferencias tuvimos que ser ocultadas y callamos una de las injusticias más antiguas de la historia. No más, nada hay que esconder, ni la identidad del género, ni mucho menos la rabia por la impotencia ante la incomprensión de un gobierno y un sector de la sociedad que piensa que todo lo que no es como ellos es anormal. Una cruz rosa, con la leyenda ni una menos, abrió el paso de la marcha que partió desde la ex fuente Mactumaxá, la cual empezó minutos antes de las 5 de la tarde y la cual avanzó hasta el centro de la capital chiapaneca. Esta es la ruta original, la ruta que siempre ha sido. Muchos sentían que el camino de la Fiscalía, pasar por él, era muy perdido y que sentían que esta ruta es mucho más directa y que es la ruta de nuestra, ¿no? Lo que estamos buscando es visibilizar las problemáticas que tenemos nosotras las mujeres hoy en día, pero principalmente la deficiencia que tenemos dentro de las instituciones y que tenemos mucho trabajo por hacer todavía y que es importante trabajar en equipo, pero visibilizar todo lo que hace falta. En este contingente iban familias de las víctimas de feminicidio, activistas y cientos de mujeres. Esta marcha acciona en distintos puntos importantes como la Cabeza Maya, el Parque de la Marimba y finalmente en el Congreso del Estado. El 85% de las personas trans vivimos en pobreza extrema, sin acceso a servicios de salud, educación, sin la posibilidad de poder ejercer un empleo debido al alto índice de discriminación laboral. El 90% de las mujeres trans somos trabajadoras sexuales, algunas víctimas de algún tratante. En México se han registrado más de 790 asesinatos hasta el 2020 a personas trans, en su mayoría mujeres. La transfobia también es un acto feminicida. En el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez se concentraron los dos contingentes que se pronunciaron por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Las pancartas fueron pegadas en las rejas del Palacio de Gobierno. Para alerta Chiapas, Erick Chandomi.